Hace unos días, en mi canal de Twitch, Velasco Fútbol Club, al cual te invito a que vengas a verme cuando emiten stream, hice junto a mis seguidores la lista de 26 futbolistas que podrían haber conformado la selección de Yugoslavia de cara a la Eurocopa de 2021, y este es el resultado. Bajo palos contaríamos con tres porteros de garantías. Jano Black, esloveno del Atlético de Madrid, uno de los mejores guardametas del mundo y que lideraría la columna vertebral de este combinado plavi. Le cubren las espaldas Samir Jandanovic, otro esloveno, este del Inter de Milán. Y Marco Dimitrovic, serbia del Eibar, nacido en su bótica y que todo parece indicar que firmará por el Sevilla en los próximos días. Para el lateral diestro contaríamos con Sime Bersalico, croata del Atlético de Madrid, que como Jano Black ha salido recientemente campeón de liga. Y Mergin Boivoda, internacional kosovar con nacionalidad belga, nacido en Alemania, que milita en el Torino italiano. Como curiosidad, Boivoda era el rango más alto en el ejército del Reino de Serbia y el de Yugoslavia desde 1901 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Un apellido muy serbio para defender a Kosovo. En el lateral zurdo tendremos a otro futbolista nacido en Alemania, concretamente en el 93, Seat Kolasinac, aunque posee nacionalidad bosnia. Esta temporada ha militado en el Schalke 04, cedido por el Arsenal. Le haría competencia el lateral del Leeds, Ejan Alioski, nacido en Macedonia del Norte, aunque criado en Suiza. Ambos son internacionales por sus respectivas selecciones balcánicas. De centrales elegimos a cinco. El colchonero Stefan Savic, nacido en el 91, en un territorio aún unido bajo el nombre de Yugoslavia. Con doble nacionalidad, Montenegrina y Serbia, es internacional por la primera de ambas selecciones y también por esta utópica Yugoslavia. El serbio del Nápoles, Nikola Maksimovic, diestro de 1'93 de altura, así como otro central serbio del calcio italiano, Nikola Milenkovic, más alta aún, 1'95, que defiende los colores de la Fiorentina. Central zurdo, tenemos a Josko Guardiol, no confundir con el nombre del filósofo, sino que deberíais anotarlo como un futbolista de mucho futuro. Croata, 19 años, que deja este verano el Dinamo de Zagreb por 18 millones de euros para reforzar la despoblada zaga del Red Bull Leicic. Y cerramos con el ambidextro Amir Ramani, nació en Pristina, de origen albanés, pero internacional por Kosovo. Tuvo paso por el fútbol croata y su pase pertenece hoy al Nápoles. Para el centro del campo hemos tenido que dejar fuera a grandísimos futbolistas, pero ojito con lo que se viene. Nemanja Matic, nació en Yugoslavia en el 88, dará veteranía y solidez defensiva en la medular. El futbolista del Manchester United, nacido en Sabac, es internacional por Serbia. El croata del Inter, Marcelo Brozovic, le disputará el puesto de pivote al serbio del Manchester United. También tenemos al hijo de Nikola Milinkovic, exjugador de Ourense, Almería, Olleida. Sergei Milinkovic-Savic, nacido en España, motivo por el que su apellido es compuesto. Su sangre serbia haría que el cotizado futbolista del Lazio sea integrado en este combinado nacional yugoslavo. Pese a no haber tenido un buen año en el Barcelona, Milinkovic-Bosnio, cría de Luxemburgo, no puede faltar en esa selección donde además puede jugar en cualquiera de los tres puestos del centro del campo. Con el permiso de, por ejemplo, el croata del Real Madrid, Luka Modric, que a sus 35 años sigue siendo un jugador diferente y uno de los mejores del planeta en su puesto. Como interior zurdo o media punta, otro croata, nacido en Split, aún parte de Yugoslavia en febrero del 98, cuando nació Ivan Persic, futbolista talentoso del Inter de Milán. Y cerramos un mediocampo de lujo con una de las piezas claves del crecimiento de la Atalanta, Josip Ilicic, que actuaría principalmente en la media punta, pero que también podríamos usar por banda a este esloveno con ascendencia croata, nacido en Prigidor, por entonces Yugoslavia y actual ciudad de la República Serpesca, que hoy en día es parte de Bosnia y Herzegovina, en cuya entidad habitan tres grupos étnicos, serbios, bosniacos y croatas. Y arriba un popurri interesante de nacionalidades así como perfiles algo diferentes, por ejemplo, el estadounidense del Chelsea, Christian Pulisic, aunque su padre Mark ya nació en territorio americano, su apellido le delata, tiene sangre croata por su abuelo nacido en Yugoslavia, lo que le ayudó a poder llegar al fútbol europeo con apenas 16 años. El croata del Milan, Ante Rebic, juega por las bandas, lo usaremos por la diestra, por su pie natural y por la altura que tendremos en la punta. Con 21 años contamos con Dejan Kulusevski, nacido en Estocolmo e internacional por Suecia, que juega en la Juventus de Turín y sería sin duda una de las jóvenes promesas yugoslavas de no haber sufrido su disolución como país. Hijo de Macedonios del Norte, de la ciudad de Orit, jugó con la selección sub-17 Macedonia con quien marcó 6 goles en 5 encuentros. Puede actuar de media punta o de extremo, lugar donde le daremos cabida. Como a Dusan Tadic, el delantero del Ajax, nacido en Yugoslavia e internacional por Serbia, que puede actuar en cualquier puesto de la punta, extremo, falso 9, lo que quieras. Así que había que contar con él sí o sí. También, como no, con Edin Seco, un gran delantero, el veterano 9 de la Roma, nació en Sarajevo en el 86, por lo que durante varios años fue yugoslavo. Y hoy vendría a aportar goles a un combinado que podría ser de los más temibles del mundo, al menos a mi parecer. Y más aún si contamos con Zlatan Ibrahimovic, el sueco, hijo de padre bosnio y madre croata, sería un auténtico lujado para rellenar esta selección. El delantero del Milan, a buen seguro, hubiera elegido este combinado, ya que incluso su padre ofreció sus servicios a la Federación Bosnia cuando apenas era juvenil. Y cerramos con el peruano del Sittlesaunders, Raúl Ruiz Díaz, de segundo apellido Misitich, dado que su madre es croata, por lo que por sus venas corre sangre yugoslava. Además, la propia prensa croata lo calificó como el Messi peruano en 2018. Seguro que en el combinado plavi lo hubiera podido demostrar. Como veis, es una selección utópica, porque Yugoslavia ya no existe como tal, pero todos ellos con sangre del extinto país balcánico. Y que a buen seguro hubiera sido una de las potencias del fútbol mundial en estos días. Espero que os haya gustado la lista de mis seguidores del canal de Twitch Velasco FC. Próximamente haré más selecciones utópicas, por ejemplo, la de la Unión Soviética. Así que si quieres participar, sígueme en Twitch y estate pendiente de cuando se emita el stream. Sin más, nos vemos en Hincha Blanca y Verde para vídeos del Córdoba y Fútbol Modesto Español. O en Club Atlético, mi canal de fútbol argentino, donde ya somos más de 10.000 hinchas.